Pues ya la última, una película de exorcismos, de posesiones y... Una Woody Movie. Una especie de Woody Movie. Estamos hablando de Libranos del Mal. Libranos del mal, no del mal. Pero por mucho que recé, nadie me libró del mal. ¿No te gustó? Me pareció una mierda como una casa. Dirigida por Scott Erikson, el director de Sinister. Si habéis visto Sinister y os gustó, a lo mejor es así un poco mal de la cabeza, pero a lo mejor os gusta esta también. Es una Sinister, si recordáis, el argumento no estaba mal, pero los sustos eran ridículos, con niños fantasmas que aparecían por detrás y cuando el protagonista se le daba la vuelta, el niño fantasma ve que se escondía detrás de una puerta, el malo monstruo así apareciendo en un plan de... Y dando sustos así. O sea, pues esta peli, los sustos son una mierda. Hay susto por gato, susto por perro, susto por oso, porque están en un zoo, susto por león, susto por serpiente. O sea, prácticamente todos los sustos son por animales y no por los putos endemoniados. Y el argumento es, pues, en la guerra de Irán o de Irak o de no sé dónde, entrar en una cueva y ahí desatan una especie de demonio babilónico. Babilónico. Por cierto, yo mandé al intrépido Ramesh Kamlani, que sí le gustó la película, que por cierto destacó el esocimo final, la comisaría con a ritmo de dos, me parece. Y yo a destacar, porque como no he visto la película, me pasó la crítica, que la película está producida por Skringens, especialista en hacer pelis de terror, Saga Underworld, Saga Resident Evil me colaría, pero Underworld fijo. Y Jerry Bruckenheimer, que digamos que Jerry Bruckenheimer, yo en mi opinión, le habrá puesto ese toque de Woody Movie policiaco, que a lo mejor no viene a cuánto, no sé, Fran, desde el que ha visto la película, pero a mi padre le gustó ese toque, porque mi padre es más fan del cine americano de toda la vida. Y, claro, obviamente... Me viene a doler con el cine americano de toda la vida, nada que ver. Digo, la mezcla de géneros. Y sobre todo que a lo mejor podría haber sido un demonio tan católico, pero como Jerry Bruckenheimer es totalmente americano, seguramente le tiene que echar la culpa a Oriente Medio. Para todo le tiene que echar la culpa a Oriente Medio. El hombre del demonio se lo inventan. Con todos los demonios que hay, se inventan el nombre del demonio. Tiene también, estoy leyendo por aquí, porque se le hago apuntarlo todo, porque tiene tanta mierda que es imposible aportarse de todo. Los protagonistas, Eric Bannack, que es un policía escéptico, y un... Es judío. Y un... no, es católico, es italiano. Es que el sacerdote es católico, y si el poli fuera judío, sería la mezcla perfecta. La Woody Movie perfecta. El cura es un... No, Eka Ramírez. Eka Ramírez. Ramírez. Que es un cura, es alcohólico, es drogadicto, es todo lo que pueda seguir, aunque tampoco que se ha desenganchado mucho, por lo que sale en la película. Y sale Olivia Moon, que está bastante desaprovechada. Y bueno, en la crítica que yo he puesto a Ramírez Kylani, tenéis una buena foto de ella. Y lo que sí quería recordar es, aparte de la ilógica de toda la película, es que durante toda la película están sonando canciones de The Doors. Los endemoniados citan a The Doors, suena canciones de The Doors, porque el Eric Bana tiene una especie de radar para los endemoniados, y empieza a escuchar una canción de The Doors cuando alguien está cerca, y cuando se va haciendo más alto el volumen, le encuentra. ¿De esa idea que se ha puesto Rocky Frame en la oreja o algo así? ¿Por qué The Doors? Pues te lo explican muy fácil en la película, porque hay un hechizo, más o menos, que es para invocar a los demonios, que vienen de una especie de mundo interdimensional, por una especie de puerta. Puerta Doors, Doors de Doors, de Doors. Ya está, así que lo explican, así, ya está, tal cual. Venga ya, o sea, venga ya, viva la literalidad. Así, ya está. ¿De Doors Puerta? Bueno, es que, joder, hay que evitar. Pues nada, una puta mierda. No, no, una, ¿cómo? Dilo, dilo. Una profunda decepción. Vale, es que eso ha acasinado bastantes divergencias en nuestro público, porque haya dicho ese tipo de palabras. Pues nada, ¿cortamos o seguimos con...? Eh, para el blog, no, para los muertos, pues yo, como veas tú, si quieres vamos a, aunque nos quedan muchos muertos, la verdad. A ver, no hables así de los muertos. Nos quedan muchas personas tristemente fallecidas. Y, ojo, ha habido personas que me han tocado profundamente, o sea... Es que, claro, llevamos mucho tiempo sin hacer el programa y, joder... Eh... ¿Robin Williams? Sí. Robin Williams, por ejemplo, no era... Vamos a pasar al departamento de descanse en paz. Departamento de descanse en paz. No hace falta, cuando estamos grabando un vídeo, no hace falta que grabes la cabecera, así, en plan... Pero bueno. Es como siempre me corta... ¿Cómo cortas el...? Digo lo mismo que el mapache. ¿Cómo cortas el rollo, tío? Lo dice el mapache de la película. Es que él no se acuerda de las películas cuando las ve. Yo luego las tengo... Las repito. Cuando la gente me habla, yo estoy viendo otra vez las... Como si inventa las suyas propias, pues... No hay problema. Pero en fin... Eh... A Robin Williams. Sí. Robin Williams murió ahorcado por su propio cinturón. Eh... Cinturón... O sea... De cinturón, joder. Eh... Eh... Tenía un inicio de Parkinson. Eh... Tenía... Había tenido problemas con alcohol, con drogas, divorcios... La maldición del cómico. Eh... ¿Sabéis el chiste del... ¿Conoces el chiste del país de Bonobo? A ver, ¿qué vas a contar? Eh... Es una persona que va muy mal, muy mal al cura y tal. A un confesionario. Dice, padre, que me siento muy mal y tal. Que me ha salido todo mal. Resumiendo el chiste. Que le sabe todo mal. Y el cura le dice... No, nadie le sabe llevar nada bien en la vida. Y le dice, vaya usted al payaso Bonobo. Lo doy la dirección. Es un tío que actúa gratis. A obras de calidad. Alegra a todo aquel que va y tal. Y ya le empieza a contar para animarle. Y le salta. Padre, pero tengo un problema. Dice, ¿qué? Yo soy el payaso Bonobo. Entonces... Eso es un chiste. Bueno, es un chiste irónico para la situación. Pero te voy a decir que sí es verdad que... Ahora mismo no le iba mal a Robin Williams. Estaba sentado en la industria. Estaba casado ahora mismo. O sea, no se había divorciado. Tenía una hija. Que, ojo, a la hija la... Se divorció, ¿no? No, no, no. Me parece que ahora mismo... Luego lo estuve mirando. O sea, creo que estaba... Y tenía una hija llamada Zelda. ¿Con otra mujer? Pues supongo. Bueno, pues casado con otra mujer. Yo qué sé. En Estados Unidos lo bueno que tiene es que todos son papeleos y tal. Y a saber, en Las Vegas. Pero tenía a su hija Zelda. Y yo creo que pasa que es eso. Que la no pudo soportar en esos bajones de cómico. Aunque intentase dejar las drogas el tema del Parkinson. Y bueno, pues caía en ese tipo de depresión y cayó. Fue una de las últimas personas que le convida a John Belushi. Antes de que John Belushi se metiese en una raya kilométrica. Y palmara también en los años 80. Podríamos decirlo todo de Robin Williams. Así que bastante ha durado. Sí. Pero yo sinceramente. Robin Williams hizo tanto que siempre hay algo. Por ejemplo, para mí, no sé, para Fran. Siempre va a ser... ¡Jumanji! O sea, el prota de Jumanji, por ejemplo. Ya como fan de Niño de 12 años. Como si fuera un Niño de 12 años. Y ya siendo un poquito más adulto. Su papel del indomable Will Hunting. Que me parece genial. O sea, lo de los poetas muertos me parece una tontería sobrevalorada. Pero el indomable Will Hunting. Eso de que le vacile Mac Damon y le diga. Que tenga esta pinta de hombre feliz con barba. No significa que te pueda pegar una hostia, niñato. Tenía un registro dramático que no sé si ganó el Oscar por esa película. Claro, no es el único Oscar por esa película. Y Good Morning Vietnam hizo... También hizo Good Morning Vietnam, hizo Hook, hizo Flubber. Claro, sí. Hizo... Puso la voz al genio en Nadalín. Que también se le recuerda mucho por ello. Hizo... Pues es un montón de películas. Señora Dufay. Era un excelente doblador, por cierto. Excelente creador de personajes. No he visto monólogos suyos, pero... Yo sí, yo sí he visto... Lo vi más recientemente. El de Weapons of Self Destruction. Armas de destrucción propia. Y la verdad es que te descojonas con él. Es una máquina de poner voces, de gesticular, de no parar. No sé. La hostia. Y pues eso. Nada. Ese fue él. Ese fue Lauren Bacall. Sí, mi pulsión, mi pulsión daltónica de toda la vida. El amor, el amor de la vida de Bogart. De Bogart y de todos los detectives daltónicos. La verdad es que tienen un cierto estilo y ya de muy joven ya parecían nada. Es decir, Humphrey Bogart le sacaba unos cuantos años y un montón de actores, ahora mismo que no me acuerdo. Incluso, ya cuento una anécdota porque ahora mismo que no tenemos las filmografías a mano, que incluso Frank Sinatra fue hacia ella, que ninguna es el resistente a Frank Sinatra. Y fue capaz de serle fiel a Humphrey Bogart. Le dijo un par de palabras y Frank Sinatra estuvo a dos pasos de enviarlo a la mafia a casa. Es decir, a mí nadie me dice que no, te voy a enviar a la mafia que te la queme la casa. Pero incluso fíjate que Lauren Bacall pudo incluso con él. Entonces, esa fama que tenía de mujer inteada, sí. Luego lo bueno que tiene, aparte de ser la musa del cine de los años 40-50, que luego ya cuando llegó al color, pues ya se convirtió en como James Coburn, Charles Bronson y un montón de actores, en una... ¿Se volvió en Charles Bronson? No, lo quiero decir. O James Garner, que también ha muerto recientemente, se convirtió en una referencia. Siempre que querías darle un toque al reparto, la tenías a ella. O sea, incluso la infame Barbara Streisand la utilizó en una película, yo no sé cómo aceptó, pero incluso salvaba una película con Barbara Streisand. O sea, que Lauren Bacall... Bárbara, Bárbara. Lauren Bacall, que morirá Barbara Streisand, pero no morirá su... Es que tiene una pez de nariz que la odio. O sea, odio a Barbara Streisand. Eso y a Whoopi volvió. Hablando de narices y de judías, que va a Barbara Streisand. Pero... Había puesto también homenaje en Gollam. ¡Será! ¡Cabrón racista de... ¡No soy racista! ¿Qué verdad, tío? ¿Por qué era judío? ¡No!